El dialecto paisa de Colombia El acento paisa tiene que ser uno de los dialectos de la lengua española más bellos y únicos en el mundo. Uno de los rasgos únicos y distintivos de ese dialecto y el de otras partes de Colombia, como el Valle del Cauca, es el uso del voceo. Como vos ya sabrás, soy un orgulloso hablante y amante del voceo, más particularmente del voceo de Colombia que es similar al voceo usado en Nicaragua. Porque, a diferencia de Argentina, que usa la conjugación tuteio en presencia de subjuntivo y imperativo negativo. Colombia y los países de Centroamérica, como en Nicaragua, utilizan la conjugación voceo en presente de subjuntivo y imperativo negativo. Aquí hay una comparación interesante para ver la diferencia en el voceo usado entre el castellano rioplatense, Argentina y Uruguay, y el voceo usado en Colombia y Nicaragua. En voceo argentino y uruguayo, haré lo que vos quieras. En voceo colombiano y nicaragüense, haré lo que vos quieras. En voceo argentino y uruguayo, no quiero que vos vengas. En voceo colombiano y nicaragüense, no quiero que vos vengas. En voceo argentino y uruguayo, vos no me mientas. En voceo colombiano y nicaragüense, vos no me mintas. En voceo argentino y uruguayo, vos no te sientas tan mal. En voceo argentino y uruguayo, hazlo cuando vos puedas. En voceo colombiano y nicaragüense, hazlo cuando vos podas. En voceo argentino y uruguayo, vos cuanto antes lo hagas, mejor. En voceo colombiano y nicaragüense, vos cuanto antes lo hagas, mejor. Escucha a estos dos colombianos, un hombre y una mujer, hablando para tener una idea de cómo suena el acento paisa. Uy, pero esto qué fue? Acaba de estrellarme el tren del amor o qué? Espérate un segundo mamacita, vos quién sos? Cómo te llamas? De qué planeta al este pues? Mi amor, hola, cómo estás? Sabes qué? Hoy me desperté con unas ganas de que me hagas el delicioso. Bienvenido a mi canal Chévere Idioma. Me amo Roberto y soy la voz detrás del canal. Hago videos sobre diferentes culturas, idiomas y pueblos del mundo. Si vos tenés interés, suscribí, comentá y compartí mi contenido con sus familiares y amigos. Muchísimas gracias.